Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan & Post. Esta semana que acaba de pasar para los venezolanos ha sido muy movida, llena de desilusiones, nuevos tropiezos, decisiones equivocadas de la oposición a mi consideración. Se canceló el juicio político a Maduro y la marcha Miraflores y se inició un nuevo intento de diálogo con el gobierno en medio de amenazas, nuevos presos políticos y unas declaraciones que para muchos son ya la prueba que faltaba para que todos se dieran cuenta de que Venezuela no es más que una dictadura. En nuestro podcast de hoy tenemos como invitados Mel Brito, venezolano, doctorando en economía, que nos va a dar hoy su análisis del difícil panorama político que atraviesan los venezolanos. Bueno, Osmer, pues buenos días y muchas gracias por acompañarnos hoy. No, muchas gracias a ti Vanessa y a Pan & Post por haberme invitado a conversar sobre el tema de Venezuela. Claro, Osmer, pues la semana pasada en la Asamblea Nacional se decidió mandar a Maduro a juicio político. También la MUT había decidido convocar una marcha hasta Miraflores, que pues recordemos que hasta Miraflores hace bastante, no llega ninguna marcha. Sin embargo, pues días después diferentes sectores de la oposición decidieron cancelar todo e iniciar un nuevo diálogo. ¿A qué se debió esa decisión? ¿Qué pasó ahí? Mira, bueno, de cara a los medios, la mesa de la unidad declaró que había sido por petición del Vaticano, que la marcha había sido suspendida y que se procurara un diálogo junto con el gobierno. Han salido informaciones en varios portales de noticias también, en donde no fue el Vaticano, sino fue una decisión de estas reuniones secretas que mantiene la oposición con el gobierno, en donde las dos condiciones era que se adelantaban elecciones siempre que no hubiese juicio político contra Nicolás Maduro y no hubiese, y se suspendiera la marcha y cualquier actividad en contra del gobierno. Realmente, esto ya he escuchado otro podcast que tenían ustedes en Parampos con Leonardo Brito, en donde él decía que a la MUT no le importa Venezuela, sino el poder. Y efectivamente, esto es otro ejemplo más de que la mesa de la Unidad Democrática, lamentablemente la coalición de partidos que representan ahí, no representan los intereses de los venezolanos. Lo que quieren es un interés político de tener el poder para ser ellos quienes repartan mejor la renta petrolera y tener el poder, pero sin hacer reformas de fondo ni haber un cambio profundo del régimen. Osmel, ¿qué sentido tiene un nuevo diálogo? Es decir, con lo que yo veo desde acá, es que no entiendo qué es lo que está pasando, porque esta semana, por ejemplo, Maduro dijo que no estaba bien que la MUT diera falsas expectativas sobre lo que se iba a dialogar y luego aún fue más claro y dijo, ni con votos ni con balas entrarán más nunca Miraflores. Entonces, ¿qué sentido tiene un diálogo con alguien que dice abiertamente, no voy a salir de la presidencia ni con balas ni con votos? Bueno, esa es otra de las incongruencias que yo no logro entender de la dirigencia política de la mesa de la Unidad. La crisis que ha planteado, la crisis económica que ha planteado, que está planteada ahorita en Venezuela, que no tiene precedentes históricos realmente a nivel de evaluación que tiene, llevó una presión social, la gente, fue la propia gente la que llevó a la presión social. Y el gobierno está en un momento bastante débil. No sé si de repente peco de no ver el real politics, digamos, lo que está detrás de esto, pero yo entiendo que ese era un momento en donde la oposición tenía la fuerza suficiente como para hacer claudicar al gobierno, hacerlo cumplir la constitución, porque no es más, más allá de que, en lo personal, yo considero que la constitución actual de Venezuela es la peor que hemos tenido en nuestro sistema republicano, no hay escapatoria, o sea, el gobierno no debería tener otras áreas sino cumplir lo que está escrito en la constitución, lo que está previsto en la constitución, sin mayor interpretación. Entonces, después que se llega a este punto de álgido en la crisis, es la oposición que acepta un diálogo, cuando ya hemos vivido otras oportunidades de diálogo en donde el gobierno, fiel a su ideología comunista, utiliza el diálogo solo en momentos en que está débil. Cuando están débiles, dialogan hasta que llegan un momento de fuerza y vuelven a darle, coloquialmente, una patada a la mesa. Y Maduro ni siquiera esperó que está fuerte, o sea, llama al diálogo, logra que la oposición suspenda la movilización de calles, suspenda el juicio político, suspenda la presión contra el referendo revocatorio, y al día siguiente tilda de terrorista al partido de Leopoldo López, metió presos, o sea, hay más de 100 presos de la última marcha, una represión terrible, y por supuesto sale con esta declaración de que ni con balas ni con votos. Esto me hace recordar mucho a los nazis cuando llegaron al poder, a los nazis cuando llegaron al poder, lo dijeron abiertamente, de aquí no sacan muertos. Entonces, ¿cómo vas a dialogar con alguien así? Yo no logro entender, realmente no logro entender eso. ¿Tú crees que hay como una especie de desilusión en los venezolanos? Porque también hay que decir que, por ejemplo, cuando la semana pasada Capriles y, por ejemplo, María Corina dijeron que no, que sí iba a haber marcha hasta Miraflores. Yo sentí como que era un cambio en la oposición, como que por fin habían despertado y se habían dado cuenta que lo que estaban era ante una dictadura y que, bueno, como bien dijeron, lo que tenían que hacer era marchar y mantenerse en pie hasta que el gobierno diera acciones, pero luego vuelven y retroceden. ¿Tú crees que hay decepción en los venezolanos por esta nueva decisión de diálogo? Yo creería que sí. Yo creo que hay mucha decepción respecto de la dirigencia política de la Mesa de la Unidad, que lo que ha servido en los últimos años de apaciguamiento ante los momentos de mayor conflicto. O sea, lo vivimos cuando las elecciones del 2014, la reelección cuando Maduro se religió junto con Capriles, en donde había muy fuertes sospechas de que había habido fraudes. Y además fue muy pareja y la gente estaba dispuesta a ir a protestar y defender el voto y Capriles lo que hizo fue, no, no, váyanse a sus casas, no vamos a hacer nada. Y escucho muchas veces de parte de la dirigencia de la oposición cuando uno critica esto, que preguntan, es que ¿qué es lo que quiere? Es sangre, es una masacre. ¿Qué más masacre es la que estamos viviendo en Venezuela entre la delincuencia desatada como política, que es una política de Estado? A mí no me cabe duda, y lo comentaba hace algún tiempo en otra entrevista, que para mí no me cabe duda que el tema de la inseguridad en Venezuela es una política de Estado, para no decir que el gobierno es que está matando a la gente, sino que están atados de manos y no pueden hacer nada en contra de la delincuencia, cuando sí pueden hacer, y bueno, ya se ha visto también además que hay complicidad entre los grupos de delincuencia junto con los organismos del Estado, y se matan a más de 25 mil venezolanos al año. O sea, Venezuela es el único país en el mundo donde no hay una guerra y hay más muertos al año que en países donde hay guerras declaradas. Entonces, ¿qué más masacre que eso? ¿Qué más masacre que no se consigue alimento, que los precios están cambiando de días? La tasa de referencia del dólar en menos de 15 días se evaluó más del 50% del valor que tenía, pasó de 1.000 a 1.700 en menos de 15 días. Entonces, ¿qué más masacre que eso? ¿Qué más vamos a esperar? O queremos ver, tal cual como el socialismo del siglo XX, ver al gobierno matando a la gente con tiros en la cabeza para decir, sí, mira, esta es la masacre que ya es la gota que derrama el vaso. No lo sé. Entonces, yo creo que hay un muy fuerte descontento entre la gente, me incluyo entre los que estamos descontentos con la dirigencia política, esta mediación internacional de puros cómplices a la dictadura chavista y de Maduro, la dictadura socialista del siglo XXI. Son gente de UNASUR, que son foros, que fueron foros creados por la dictadura socialista de Venezuela. Zapatero, que fue, Rodríguez Zapatero, que fue cómplice del gobierno venezolano. Entonces, tú dices, ¿dónde está? O sea, ¿cuál mediación va a servir el Papa que no ha abierto la boca en contra de los desastres y del gobierno venezolano? Pero sí abre la boca cada rato en contra de los países libres, en contra del capitalismo, como lo quieras ver. Entonces, yo creo que hay un descontento y que va a sobrepasar, en mi misma opinión, yo creo que va a sobrepasar a la dirigencia política venezolana, porque ya estamos llegando a un punto de mentira. O sea, la dirigencia política venezolana ya se les está viendo las mentiras, se reunieron en República Dominicana y entonces cuando empezaron a salir los medios, porque todo se sabe, y en este mundo altamente mediatizado, en donde el Internet ha permitido que nos comuniquemos sin importar donde estemos y de manera inmediata, salieron noticias inmediatas que estaban reuniéndose de manera secreta aquí en República Dominicana y ellos lo negaban. No, y entonces después, no, no, no eran reuniones secretas, sino reuniones privadas. Yo digo que ellos creen que somos idiotas. Bueno, no creen, yo creo que están hasta convencidos que somos los ciudadanos, el ciudadano a pie es idiota. Entonces, esa actitud de mentirle a la ciudadanía, ya está, yo creo que a la propia ciudadanía, y también producto de la crisis económica. La crisis económica es una cosa atroz. Claro, Osmel, pues, Maduro al parecer ya con esa frase de ni con votos ni con balas entreganos, nunca mira flores. A mi consideración se quitó el velo, se descaró por completo y pues ya declaró que es una dictadura. La pregunta es, con votos, pues él no se va a poder mantener, es claro que nadie lo quiere ya en Venezuela. Le va a tocar entonces con balas. ¿Tú crees que los militares en Venezuela están dispuestos a mantener a Maduro sin votos pero con balas? Lamentablemente ese es un punto, lo comentaba hace tiempo con mi buen amigo Guillermo Rodríguez, que es colaborador de ustedes también. Y dentro del ejército hay dos facciones importantes, que yo digo que, del ejército, cuando habla del ejército, la Fuerza Armada, hay dos facciones importantes que son los que mantienen a Maduro en el poder y no los van a soltar. Hay una facción que son los ideologizados, realmente hay cierto grupo militar en donde caló la ideologización, desde hace más de 25 años viene ocurriendo no solo durante el periodo de Chávez-Maduro, sino desde antes venía un proceso de ideologización de la oficialidad de la Fuerza Armada. Y estos señores son comunistas abiertamente, o sea, creen en la idea del Estado y de la represión comunista en el estilo clásico. Y hay otro grupo de señores que son más pragmáticos, pero que mantienen al poder porque saben, si cae este régimen, los van a perseguir por, son esta gente que se han hecho mil millonarios con negocios turbios. Hoy acaba de salir una noticia que acaban de darle también ahora la distribución de las medicinas, porque se acaban de vencer en el puerto de La Guaira más de la mitad de las medicinas que venían para una organización no fundamental, de estas donaciones que se hicieron por la crisis de medicinas, y entonces la solución del gobierno es darle la distribución de medicinas a los militares. Otro punto de corrupción claramente abierto, sumado a que ya tienen control de la distribución de cierta, de buena parte de la industria petrolera, la distribución de alimentos. Entonces yo no veo en los militares eso que llaman la reserva moral, de repente si la hay, pero son mínimos, y no veo a los militares haciendo ningún movimiento en contra de Maduro para sacarlo por la fuerza, aunque ya no tiene los votos, indudablemente Maduro ya no tiene los votos. Fíjate, una cosa que yo siempre oigo recurrentemente, y ahorita lo acabas de decir, es que ahora sí se le quitó la careta. Yo hace tiempo, yo hace tiempo me encontré con un libro, yo en mi periplo, tengo ya tiempo viviendo fuera de Venezuela, voy cada cierto tiempo, pero me radiqué en República Dominicana, y encontré un libro de un autor dominicano llamado Juan Bosch, que fue presidente de la República Dominicana, que se llama Dictadura con respaldo Popular. Ese libro describe tal cual lo que en Venezuela desde el 1998 estamos viviendo, o como lo llamaría Bertrand de Juvenel, una democracia totalitaria. La constitución de 1999 se estableció por medios no establecidos en ella y por una minoría simple, y ha servido para aplastar los derechos individuales de la gente. Entonces, esto de que se quitó la careta, para mí, la careta se la había quitado hace mucho tiempo, claro, tenía el cariz de ganar elecciones. Yo siempre digo que esta crisis que estamos viviendo actualmente en Venezuela, que mucha gente se la chaca maduro, no, esta crisis también le hubiese explotado a Chávez. Lo que pasa es que se aceleró producto de dos factores. Uno, el tema de que en el año 2012, como ya se sabía que Chávez estaba enfermo, se gastó, se incrementó el gasto público de una manera, como si el precio del petróleo, hay un estudio económico que decía que en el 2012 se gastó como si el precio del petróleo hubiese estado en casi 200 dólares, 197 dólares, porque se endeudó, se gastó por adelantado los fondos estos que se dieron a China, todo esto, con el fin único de mantener a Chávez ganando esa última elección que ganó antes de morir. Claro, gana Maduro de la forma que ganó, o sea con trampa, o sea limpiamente, gana Maduro, y ocurre el cataclismo de la bajada de los precios de petróleo. Normalmente en Venezuela, y es una práctica no solo del chavismo, es una práctica habitual en los gobiernos venezolanos desde que fueron dueños de la industria petrolera, era de manipular el presupuesto nacional, por ejemplo, si ellos veían que el petróleo iba a estar en 100 dólares, por ejemplo, ellos establecían un presupuesto nacional a 40 dólares. Eso les permitía un margen enorme y totalmente discrecional de casi 60 dólares, en caso de que el petróleo hubiese estado en 100. Eso mismo lo hicieron, pero ahorita el presupuesto se estableció como en 45 dólares el barril y el petróleo no ha pasado de 39, 38, 42 cuando mucho. Entonces claro, tienen adicionalmente que hubo un gasto público exacerbado que los llevó intentando arrastrar, retrasar la crisis lo más posible mientras Chávez estuvo en el poder, le explotó en la cara a Maduro, pero esto mismo le iba a pasar a Chávez estando en el poder. Quizás con su carisma Chávez iba a poder bandear un poco mejor la crisis, pero Maduro también en eso es también bastante torpe, no tiene el carisma de Chávez, no tiene la habilidad verbal que tiene Chávez. Y bueno, caer también en la clásica comunista de que, bueno, no es el socialismo el factor que falla, sino que ahora es la guerra económica, acaban de, no sé qué tan firme sea la persecución que le acaban de hacer a Ricardo Hausmann, pero acaba Maduro una de las últimas declaraciones que dio fue llamando a meter preso a Ricardo Hausmann porque estaba haciendo un bloqueo financiero, o sea, ¿qué poder puede tener un profesor universitario? Que ok, fue economista jefe del BID y todo lo que tú quieras, pero ¿qué poder puede tener un profesor universitario para bloquear el financiamiento de un país? Pero hasta eso estamos llegando, estamos llegando a ese punto de persecución a venezolanos que están en el exterior solo por opinar. Claro, Osmel, pues ya para terminar, ¿tú qué solución ves? Porque pues como tú bien lo dijiste ahorita, por el lado de los militares no se ve solución, por el lado de la MUD pues parece que tampoco se habla de vías democráticas, pero es que todas las vías democráticas se cierran. Entonces, ¿tú cuál crees que es la solución de Venezuela? ¿O tú crees que hay la posibilidad de que Venezuela entre ya a hacer como una especie de Cuba que ya se resignó? Porque pues también hay que tener en cuenta que entre más tiempo se aplace, pues es gente más débil, hay más hambre, entonces es más difícil. Entonces, ¿tú cómo ves el panorama? Bueno, una de las cosas que usa el socialismo es el hambre como control social. No se me olvidó una frasecita atribuida a Fidel Castro en donde él decía que él necesitaba no sé cuántos millones de dólares al año porque más de eso le iba a permitir a la gente comerse un bistec y ya comiendo el bistec ya iban a pensar. Eso te das cuenta que el hambre es una cuestión de control social y esto que está pasando en Venezuela también del shortage que hay de alimentos, de la escasez, la distribución. Ahorita están intentando hacer legal este tema de los mecanismos de distribución llamado CLAP en donde hay discriminación abierta. O sea, si usted no está a favor del gobierno no se le da comida. Como decía Trotsky en el socialismo, quien no obedece no come. Salida realmente es una pregunta que yo también me he hecho. No tengo respuesta, no te tengo una respuesta decirte mira la salida es esta porque tengo mucho tiempo pensando qué hacer. Porque es que en los escenarios que uno va planteando como analista político, pone que en el 2013 Capriles le hubiesen entregado la presidencia, el poder ejecutivo. La pregunta siguiente es qué hacer, qué hacer con todo el establishment, el establishment institucional y corrupto que ha establecido el chavismo. O sea, eso hay que destruirlo y destruirlo radicalmente, pero eso te va a llevar a unas decisiones muy fuertes que yo no sé si los políticos en Venezuela están dispuestos a tomar. Una de las cosas que más me molesta de la oposición venezolana es precisamente que no tienen las agallas para asumir ciertos costos políticos que hay que asumir. Por ejemplo, toda la distorsión que hay con el control de cambios, el control de precios, que es una de las cosas que debió haber hecho la oposición al llegar a la Asamblea Nacional. Ahí no había, ahí no había tribunal que les parara, o sea, era una atribución directa, abierta de la Asamblea Nacional, derogar el control de cambios, derogar la ley de precios justos, derogar todos los controles de la economía que son los que mantienen a la economía venezolana postrada y no lo hacen tampoco. ¿Pero sí podrían hacerlo? Yo creo que sí podrían hacerlo porque precisamente son atribuciones directas de la Asamblea Nacional. Claro, ha salido todo este tema del Tribunal Supremo, este conflicto con el Tribunal Supremo, que no sé cuál sería la respuesta del Tribunal a un, por ejemplo, un proceso derogatorio de una ley y todo aquello, pero de que se puede hacer, se puede hacer. O si no, como yo sin ser abogado, yo no soy abogado, pero llegué a una conclusión que después leyendo un par de libros de amigos abogados, yo había llegado a la misma conclusión que ellos con conocimiento, que la salida, digamos legal, no sé si política, no sé si viable, pero legal de la crisis, es el desconocimiento de la Constitución del 99 y todas sus instituciones, todo lo que ha ocurrido del 99 para acá, dado que la Constitución del 61 fue derogado por medios no establecidos en ella. O sea, apegándonos a lo que sería el derecho constitucional, como la Constitución del 69 se derogó por medios no establecidos en ella, no ha perdido vigencia y por lo tanto cualquier ciudadano, y lo dice aquella Constitución, cualquier ciudadano vestido, investido o no de autoridad, está en la obligación de restablecer la vigencia de esa Constitución en esos casos. Yo creo que la salida legal, no sé si política, no sé si viable, pero la salida legal para por lo menos intentar restablecer la institucionalidad y por lo menos regresar a 1999 es desconocer tanto la Constitución como todas las instituciones posteriores a 1999 y a partir de ahí reconstruir el país. Hay gente que ha hablado de una constituyente, puede ser otro camino, pero es aceptar que esta institucionalidad era válida. Entonces, yo creo que estamos atrapados de mano, no sé, yo no le veo salida ni pacífica ni constitucional como la pretende plantear la oposición, porque también esa es la otra, la oposición ha caído en la trampa del discurso de que, como el gobierno lo llama golpista por querer tomar el poder y el leitmotiv de toda oposición política es tomar el poder, o sea, no por eso me vas a llamar golpista, pero claro, como han caído en ese chantaje de que, ah, quieren tomar el poder, ustedes son golpistas, entonces caen en el buenismo político, en la corrección política, no, un camino constitucional, democrático, de derechos, no hay, en Venezuela no hay Estado de Derecho, en Venezuela el gran problema es la propia Constitución, que establece unos mecanismos totalmente enredados, unos mecanismos discriminadores, además de todas las violaciones de derechos que hay asociadas a la Constitución y, entonces, por lo tanto, como están atrapados en ese juego, yo no sé, yo realmente no te sé decir cuál será la salida. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy, nos vemos en una próxima emisión y recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube.